En este vídeo, te contaré todo acerca de la MPK. ¿Qué es el AMPK? El AMPK es un complejo enzimático que se activa con el aumento de relación AMPATP, así es considerado un detector de energía celular el cual ayuda al balance energético de la célula y el consumo de calorías. Este complejo enzimático es activado por la quinasa LKB1 y es capaz de fosforilar enzimas que participan en el consumo de ATP y la generación de ATP, igualmente disminuye o incrementa la expresión de ciertos genes involucrados en procesos como la lipogenesis. La AMPK se encuentra en la mayoría de órganos en el cuerpo humano, hígado, músculo, células adiposas, entre otros. La AMPK puede ser activada en el cerebro dando sensación de hambre debido a la pérdida de energía en el cuerpo. Esta enzima participa en procesos de producción de energía como la glucólisis, la oxidación de lípidos y la gluconeogénesis, por esto la AMPK ha sido considerada para tratar enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué activa el AMPK? AMPK, se activa a través del estrés celular producido en nuestro cuerpo, destacando los siguientes procesos como generadores principales. El ejercicio físico. Dinitrofenol. Falta de glucosa. Reducción del flujo sanguíneo. Falta de oxígeno. Estrés oxidativo. Estrés hiperosmótico. AMPK en comprimidos para bajar de peso. Existe un suplemento dietario elaborado en base a ingredientes naturales esenciales en la actividad metabólica. Es un complejo enzimático regulador del balance energético celular y del consumo de calorías. Disminuye la sensación de hambre. AMPK es un complemento de la alimentación elaborado en base a ingredientes naturales esenciales en la actividad metabólica. AMPK, proteín quinasa activada por monofosfato de adenina, es un complejo enzimático regulador del balance energético celular y del consumo de calorías. AMPK es activada cuando los niveles de energía están comprometidos, e induce una cascada de eventos en las células. Evidencia reciente demuestra que la actividad de AMPK puede también ser regulada por el aporte de nutrientes específicos. Las reacciones que se inician por la activación de AMPK tienen efectos en el metabolismo de glucosa y lípidos, expresión de genes y síntesis de proteínas. Pone fin a rutas anabólicas, como puede ser la síntesis de colesterol, mediante inhibición de mcoa reductasa, proteínas, y lípidos, disminuyendo también la gluconeogénesis. Estos eventos son iniciados rápidamente y se los refiere como procesos de regulación en el corto plazo. AMPK regula también la síntesis y secreción de insulina en las células beta del páncreas y modula funciones hipotalámicas involucradas en la regulación de la saciedad, disminuyendo la señal del hambre. La formulación exclusiva de AMPK, fue desarrollada especialmente luego de años de estudio e investigación, para lograr complementar la alimentación con nutrientes, que actúan estimulando diversas vías metabólicas. El exceso de peso es un factor de riesgo, que afecta la salud y calidad de vida. Sus causas son múltiples, siendo la disminución de la actividad del metabolismo, uno de los responsables más relevantes. Dentro de sus activos principales se destacan nutrientes claves para estimular la actividad de AMPK y ayudar en la función del metabolismo, entre ellos minerales quelatados. La quelación de minerales es un proceso que ha permitido transformar los minerales inorgánicos en una forma orgánica, quelatados, facilitando su absorción y aprovechamiento por el organismo, para cumplir en forma eficaz su función. Ante cualquier duda, y antes de consumir este producto consulte a su médico de confianza. Él sabrá indicarle si esto puede serle útil para su salud.